hoy a petición popular de algunos de ustedes que me lo lleváis pidiendo un montón hacemos un arroz yo lo llamo marinero pero bueno es un arroz con mariquito lo primero que vamos a hacer bueno tengo que decir que en el canal tengo un montón de arroces pero me lo seguís pidiendo así que nada vuestros deseos o no lo tenéis para mí vamos a pelar gambas langostinos lo que queráis yo he elegido esta vez langostinos ponemos una ollita al fuego y chorretín de aceite de oliva y ya directamente vamos a poner todas las cascas las peladuras y todo aquí se aprovecha todo porque esto es lo que más sabor tiene digamos vamos apretando la cabecita para que suelten todo por algo en este proceso lo hemos hecho mucho en este canal pero bueno para todos los nuevos que llegáis pues para que veáis mi forma de hacerlo pasado 45 minutos desglasamos con el vino blanco después de un par de minutos ha evaporado el alcohol aunque tengo que decir que el alcohol nunca evapora 100% lo digo porque puede haber personas que no puedan tomar nada de alcohol y ahora vamos a poner el caldo ya sea caldo de pescado caldo de marisco o podéis poner también agua os va a salir un poquito menos intenso de sabor pero igualmente rico lo tengo a fuego máximo una vez que no empieza a hervir lo dejamos 20 minutos ahora vamos a cortar los ajitos cortamos el pimiento verde como veis lo estoy haciendo a grosso modo porque la forma del corte nos da un poquito igual en este momento y lo mismo con el pimiento rojo ahora ponemos una ollita quisera esto también lo podéis hacer una sartén amplia cualquier cosita así que tenga y que tenga fondo chorretito de aceite y ponemos los pimientos y el ajo a la vez bajamos el fuego lo tenía a fuego máximo para que se calentara bien la olla y ahora mismo lo bajo al 7 y esperamos que pochen los pimientos y el ajito ya tenemos los pimientos pochaditos me gusta así que queden bastante doraditos sobre todo los verdes y ahora he bajado bastante el fuego pues para básicamente no llenar la cocina de lunares porque si no empieza a saltar tomate y no vean todavía no estamos en feria como para eso así que bueno ya mismo ya mismo la feria de málaga nada queda una semana ponemos tomate triturado que también lo podéis poner entero pelado o tomate natural batido rallado o incluso a trocito esto ya al gusto ponemos el pimentón dulce que a mí me gusta de la vela y una vez no empieza a hervir pues vamos a dejar unos 6 7 minutos aproximadamente ya tenemos el sofrito hecho y ahora retiramos y vamos a pasar al vaso de la batidora yo esto lo hago porque tengo mucho delicato en casa y no les gusta encontrarse los rocitos pero podéis dejarlo así perfectamente para eso lo suyo sería que cortaréis el pimiento un poquito más pequeño ahora por aquí tengo los calamares que los tengo limpios bueno no son calamares son potas que la verdad están muy bien de precio lo que he hecho es limpiarlo bien y yo les dejo la piel la piel muchas veces me preguntáis no se quedan duros con la piel la piel casi que se va a desintegrar a mí me gusta dejarle la piel y yo también uso las aletas yo lo uso todo y nada a cortarlo en rodajitas y por supuesto los tentáculos los tengo aquí ya limpitos que también los utilizo volvemos a nuestra olla y ahora directamente ya sin aceite y sin nada ponemos la pota o el calamar también podríamos poner tibia lo que sería siendo la sepia y ahora mismo pues lo vamos a dejar un par de minutos hasta que veis que empieza a soltar con un poquito de agua cuando se evapore ese poquito de agua que está soltando ven cuando se evapore ya seguimos con el siguiente paso ya que nos ha evaporado todo el agüita ahora sí ponemos un chorrito de aceite de oliva y ahora vamos a dejar que se hagan en el aceite pues otros dos o tres minutitos un poquito de sal a la pota al calamar jibia lo que hayáis elegido y ya directamente ponemos el sofrito que teníamos triturado un par de vueltas vinito blanco y momento de poner el arroz yo estoy haciendo hoy un arroz para cuatro personas así que mis medidas para el arroz es la palmitas de mi mano y lleno bastante y esto es por persona estas son mis medidas yo pongo cuatro que somos cuatro personas y aparte pongo dos más de regalo es decir por si alguien quiere repetir y si sobra no tenemos problemas y no lo comemos mañana vaya a mí me siempre me gusta poner un poquito de sobra parte que después siempre alguien repite le ponemos la sal la chispita de la vida que no puede faltar ninguna de mis recetas un poquito de pimienta un poquito muchito a mí me gusta bastante ya esto al gusto un pellizquito de azafrán que si no tenéis azafrán podéis poner colorante alimenticio el que se ha puesto toda la vida o cúrcuma y esto es totalmente opcional pero a me gusta darle un toquecito muy ligero picante así que le ponemos un poquito de cayena picada en caso de que nos guste un pelín picante si no tenéis cayena también podéis poner un pelín de pimentón picante y ahora nacaramos el arroz lo que viene siendo pues rehogándolo con él con el sofrito que tenemos triturado o entero en caso de que lo hayamos dejado entero ahora directamente ponemos el el fumé que lo hemos colado y yo lo echado en el vaso de la batidora pues para aprovechar por todo lo que le quedaba de restillo que siempre se queda pegado pues aquí no se tira nada se aprovecha todo y ahora mismo lo vamos a subir a fuego máximo hasta que comienza a hervir con unas hojitas de laurel una vez nos comienza a hervir como teníamos a fuego máximo bajamos de nuevo al 7 y vamos a dejar 10 minutos eso sí este arroz sí que se puede remover vale porque es un arroz meloso y lo que queremos conseguir es que el arroz suerte todo el almidón posible para que quede así jugoso y melosito así que no no importa que vayamos bueno no importa no deberíamos de remover de vez en cuando no es como las paellas después de 10 minutos vamos a poner las almejas bueno en este caso son verberechos que los he tenido más o menos una hora en agua fría con sal y así pues sueltan toda la arena ponemos también los langostinos que los tengo previamente salpimentados y pues esperamos 23 minutos esto se hace corriendo por eso lo ponemos última hora lo que se abra los verberechos o almejas y es que los langostinos vamos se hacen o gambas se hacen mayormente con el calor residual no hace falta mucho más porque si no se nos pasa y quedan como gomoso así que esos dos tres minutos importante a esta altura de la película vamos a probar sobre todo el caldito el caldito siempre tiene que estar sabroso cuando el caldo está sabroso es que el arroz está en su punto si el caldo está soso el arroz va a estar aún más soso el arroz es que es una cosa muy neutra y necesita pues eso de bastante sabor y ya por último vamos a poner los mejillones que yo en esta ocasión hay veces que los pongo crudo pero lo que he hecho es hacerlo un poquillo al vapor y ya lo vamos a poner así quitándole pues una de las conchas si queréis puede quitar todas las conchas ya estoy ya un poquito como queráis y listo ahora ya lo que nos queda es apagar retirar del fuego importante que no quede calentándose en el mismo fuego retinamos y con el calor residual se termina de hacer el arroz así que lo dejamos cinco minutos reposar y ya lo tendríamos listo así es nuestro arrocito de hoy espero que haya gustado un besito a todos y que sea feliz